La noticia en el fútbol colombiano es el descenso de Atlético Huila a la segunda división con la victoria del Deportivo Pereira 2x1 sobre Patriotas. El cuadro opita ya no le alcanza matemáticamente. Por otro lado, Atlético Nacional ya prepara el clásico de este domingo frente a América en el Pascual Guerrero. El verde definirá el futuro de Juan Carlos Osorio. Después de la clasificación a la final de la Copa Colombia, Nacional pasa a la página para pensar en el juego frente a América de Cali, que viene jugando las últimas fechas con respirador artificial. El duelo tiene otro interés para el cuadro paisa. Seguir sumando día tres, que para nosotros es vital por el tema de la reclasificación. Así que nada, vamos a ir a la ciudad de Cali a mostrar nuestro buen fútbol. Paradójicamente, el verde y Antioquia definirá el futuro de Juan Carlos Osorio, quien está en el ojo del huracán. Los diablos vienen de perder la Superliga y están por fuera del grupo de los ocho. Igual se mantiene la prudencia. El técnico Alejandro Restrepo aún no podrá contar con el uruguayo Jonathan Alves, siendo la única baja por lesión para el juego de este domingo pactado sobre las seis de la tarde en el Pascual Guerrero. ¡Gracias!